bueno mi gente de la manada campista nos ha cogido un pleno aguacero acá en la montaña si bien está cayendo bastante agua no puedo seguir con la moto porque hacia arriba, hacia la montaña está muy liso entonces vamos a esperar a que baje un poco la lluvia a que escampe un poco y seguimos la idea es ir a acampar acampar con lluvia esto si es una cosa loca ojalá ojalá podamos seguir el camino ya los veo señores y señoras de la manada campista bienvenidos una vez más al canal no sé si me ven bien la montaña está bajando mucha neblina hoy ha caído demasiada agua estamos lavados menos mal traemos ropa de cambio no veo absolutamente nada a 20 metros entonces no sé dónde voy a acomodar la tienda seguimos pensando seguimos pensando dando vueltas a ver dónde pasamos la noche ya los veo coño que eso sí está duro yo creo que me voy a quedar me voy a quedar por acá no le voy a dar más larga al asunto está bajando ya la tarde ya es hora de medio acomodarnos y y esto así se me hace un poco peligroso la verdad estar andando sin ver absolutamente nada hay mucho abismo aquí en la montaña que uno pues no alcanza a ver entonces es bastante peligroso el asunto bueno hay que tener cuidado que es un poco delicado me voy a instalar me voy a instalar y ya los veo chao chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasó señores Bueno Alcancé a poner el tar Porque se vino la lluvia ¿Si escuchan? Maravilloso ¡Uf! Lo logramos Por lo menos aquí no nos mojamos Pasa mucho viento eso si pero me da pie para de una vez empezar a armar la tienda aquí adentro armémosla y disfrutemos del calorcito adentro porque esto está brutalmente helado muy bien seguimos dándole bueno vamos a quitarnos esta vamos a ponerla acá para acomodar la maleta con que no se nos vaya a mojar importante maleta a este lado el resto de las cosas acá vamos a tomar un poco de agua el camino estuvo culebrero pero tengo ganas de un café no se imaginan vamos a darle manada vamos a darle con ganas con ganas con frío pero con ganas jejeje ¿y quién dijo miedo? ¿quién le dijo miedo al agua papá? hay que seguirles dando ¿sí o no? buena esa manada no puedo armar la calpa ahora está cayendo demasiado agua no sé qué vamos a hacer intenté colocar la lona pero pero está lloviendo con viento y y así es muy complicado bastante complicado no madre está helando me quité la chaqueta porque se alcanzó a mojar un poco entonces me voy a colocar solamente el impermeable hay que asegurar que la ropa esté seca que absolutamente todo esté seco ¿sí? lo que está afuera se puede mojar por eso es que es importante y siempre se los repito y siempre se los he dicho en todas las acampadas lleven un refugio cuando es temporada de lluvias cuando sepan que va a llover lleven un refugio por lo menos lo colocan guardan sus cosas esperan a que baje un poco la lluvia y ahí si arman la carpa hacen el resto fogata olvídense o sea fogata hoy no hoy está imposible temporada de lluvias fuerte en Bogotá no ha parado no ha parado estoy más o menos a 3.500 3.600 metros de altura una 33 de la tarde no hemos almorzado todo está encharcado esperemos a ver esperemos a ver cómo nos trata el clima hasta ahora la lluvia nos ha irrespetado vamos a ver si baja y nos empieza a respetar un poquito más ya los veo manada bueno señores situación hasta el momento medias totalmente lavadas voy a armar la tienda de sopetón fue de rapidez las botas están totalmente húmedas entonces me voy a quitar las botas porque y voy a poner a secarlas las medias bueno señores ya se está viniendo la noche yo creo que voy a hacer comida de una vez vamos a prender aquí la la estufa cocinamos porque uff está haciendo mucha hambre entonces a Gracias por ver el video 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 Vamos a darle Si señores Vamos a darle a esta pasta Cuando toma sopa en la montaña está haciendo demasiado frío Esto definitivamente cae como anillo al dedo Señores Paró la lluvia Pero Yo creo que va a seguir lloviendo No está para nada despejado Esto Pues Está de este tamaño Cinco y media de la tarde Yo creo que ya La vamos a dejar hasta ahí por hoy Muchas gracias Nos vemos mañana al desayuno Nada Para dentro de la carpa de una Chao Que esté muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señores de la manada campista Muy buenos días Anoche llovió toda la noche Está supremamente oscuro Va a seguir lloviendo hoy Definitivamente el clima Ha estado bastante duro Fuerte Menos mal Venimos preparados Pasamos una muy buena noche Sin embargo Hay que levantarse mucho en la madrugada A revisar nudos A revisar como está la tienda Pero bueno Aquí estamos Vamos a preparar un poco de café para calentarnos Empacamos Y Y nos vamos Muy bien Definitivamente pega duro Pega duro la madrugada Vamos a tomarnos un buen café A ver como nos va Les había dicho Que de un tiempo para acá Me he vuelto fan De este café instantáneo Es cierto Bastante bueno Bueno Como se va a poner a llover Y son las seis y media de la mañana Voy a Voy a tratar de sacar La tienda de abajo Primero que está seca Guardarla Y las otras dos cosas Las empaco aparte en otra bolsa La voy a hacer despacio Para que lo vean Lo primero que hacemos es Vamos a desenganchar Todo lo que está por dentro Listo Como ya todo está desenganchado Entonces ahora vamos a quitar La parte superior Pero antes Vamos a seguir desenganchando Todo el interior de la tienda Igual Lo podemos dejar tipo biohack Y vamos a dormir excelente Entonces Termino de hacerlo Y ya seguimos Entonces Esto está súper seco Esto lo vamos a meter dentro De la mochila O morral Y el resto Si De una vez Para una bolsa Con El Tarde Que apurarse señores Viene agua Si ven todo eso negro Que está allá Es lluvia Es lluvia Todo para adentro Los tubos Los tubos Que se vino el agua Viene agua Que se viva Que se viva Que se viva Que se viva y listo señores voy a cortar un momento porque se me vino el agua ya sigo bueno señores se vino el agua se vino con toda bueno entonces no siendo más me despido esta vez desde acá de la montaña dos días con lluvia gracias por haber estado aquí gracias por acompañarnos siempre disfruten de la acampada chao manada acampista chao yeah y la acampada